¡Suscríbete al canal! 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 ¡Azukuka! 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 ¡Incuentura! ¡Iiqub Ultimate! ¡Anna! Acae! ¡Azukuka! ena! ¡Bien, y 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 pense que yo tengo que ser un hombre de la gente que le he hecho yo le dije 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 cuando la gente koca yo le dije No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ok ah 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 es no ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, para hacerse un balón, ¿qué te digo? Amén. 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 Incluso permanente ao abandono. Amén. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Adiós! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Y eso se dice. No, 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 no. Si hicimos nada? No, no. ¿Has visto el estado? Así que no puedo crecer el estado, ¿de acuerdo? Si eres el estado aquí. Hoy está nuestro estado en la casa. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No, no, no, no? ¡Veja! 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 ¡Veja, no! ¡Veja! 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 Esta es esta. ¿Eso? ¿Eso es la vida? ¿Eso es la vida? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. un auxiliado asi de al No, 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 no. No, no. No, 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, mi mano no voy a mi mano, 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 Agua, mi empujone, La asing, Sa'lgo, Mi mi. La asing, La asing, La asing, Dele, Se enendeey, Udiwiki, Amaye. Dele, Ya'unia na esing, Ahí te aseförse, niña chompía, yna vacas o la porra. Amen. Men de Jesus. Amen. Amen. Meni, veni. So, dunno. Hasta ahora, me voy a decir, papá. Me voy a dejar de su madre. Me voy a dejar yo. Me voy a dejar yo. Me voy a dejar yo. Ponía, yo voy a dejar de usted. ¿Vale? Yo me voy a dejar un abrazo. No, vale. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video